No, chica, no. A ver, mira. Es para que lo tengas en tu carro de recuerdo. Asco. ¿Eso es lo que piso Miranda todo el día? Se lo metió con los pies el pupú. Esto lo puedes... Es que va a ser jediondo. No, 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 no. Mira, esto lo pones en tu carro. Te da olor a campo, a cosa natural. Es un pupusito de caballito. Está de moda todo orgánico. Esto más orgánico no puede ser. Es como un Toronto. Es una bolita para adivinar. Es que es un... Es un... Mira. ¿Cómo habíamos dicho nosotros que iba a decir tu mamá, Santiago? ¡Asco! ¡Mapi, asco! ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo es chini? ¡Asco! Eso es un pupus de caballo. ¡Asco! ¡De tu caballo, chini! ¡Ese es el caballito de la chiquitica! ¿Cómo hacía tu caballito? ¿Vasía? ¿Vasía tu caballito?